¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El confort Vamos a ponernos el cinturón Siempre ante todo La seguridad amigos Un vehículo automático Quitamos frenos de seguridad Tocamos el freno un tantico La ponemos en la D Es un vehículo que hay que tener mucho cuidado Estoy tocando el freno El freno lo toco Para pasar de neutro a drive Miren aquí De neutro De la única manera que recibe el drive Es hundiendo el freno O si no, no No entra el cambio Vamos a ir saliendo suavecito Miren Sensores Vamos a manejar unos minuticos amigos Esta pechuguita Espero que les guste Si les gustan las T680 Lo nuevo Pues este video les va a encantar Vamos a ver Suavecito ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué chulada! Esperamos que pasen los buses El bucecito Suave Siempre suave Si me siento muy distinto Porque me hace falta la palanca Vamos a ver Ya viene pasando el último vehículo Atrás no viene nadie Vamos a manejarla en automático 11 Este vehículo cuenta con 18 cambios Vamos a manejarla Así un poquito Vean la guapita Eso mi muchacha Vean mi muchacha Orgulloso Orgulloso De trabajar acá en mi país Bueno ya vamos en cambio 16 Vamos a sostenerla Ahí suavecito Le puedo comentar Que es un carro Muy silencioso Tiene un packard Muy bueno Que te da El silencio Miren No se escucha El silbido Muy leve El silbido Del turbo Se caracterizan Mucho estos vehículos Por tener ese silencio Ese ser muy silenciosas Vamos por acá Llegando al peaje De Irra Vamos a manejarla Manual Un kilómetro Hundimos Este botón Que está aquí a un lado Y empezamos A mermar marchas Vamos a apretarla A ver que tal 1500 Subo la palanca Uff No, no, no Esto es un automóvil Patrón Frenito de motor Lo tocamos Muy silencioso amigos Esto Realmente Es un automóvil Un automóvil Con carga Vamos otro cambiecito Ya vamos llegando Frenito de motor Muy bien Si te puedes sentir Mucho la diferencia De vehículos Este vehículo Es completamente Embombonado Vamos llegando al peaje Vamos a ver Cómo se comporta En el peaje Vea El freno motor Es completamente automático 13 13 12 12 Bueno 11 Ya la dejo que se quede en automática Vea Solita se baja Vamos a ver Qué tal su Dureza A ver Muy bien Suave En la parte de adelante No se siente Muy bien Ahí la tengo llena automático Miren Ella sigue metiéndose Cambiecitos Miren Novena Miren No hay que hacer nada Prácticamente con este camión Esto es un bólido Amigos Tengo que decirlo Muy muy chévere Muy chévere manejar este vehículo Vamos a pagar un peaje Amigos Un peajito Miren Cómo pagamos los peajes De freno Un freno Totalmente de disco Buenas Buenos días ¿Cómo estás? Entonces Aspectos del vehículo Un vehículo amplio Miren Su camarote No tocas el techo Gracias Vamos a manejarla Manual Desde el principio Hundimos el botoncito Y ya la tenemos en manual Para meter los cambios Muy fácil Con la palanquita Es como si estuvieramos Jugando play Perfecto Ningún cambio mal metido Miren Vamos en 11 Si seguimos acelerando Pues nos va a seguir Pidiendo Cambios Un dato curioso Es que si yo suelto El acelerador Ella de una Va a mandar Freno de motor Escuchen Si escuchan Vean De una empieza El freno motor A trabajar Hay que estar Con el Acelerador Apretado Un poquito Para Poder Que ella No se ponga Automáticamente El freno De motor Carro Cojonudo Miren Sus espejos La trompa Un vehículo Completamente Aerodinámico Amplio Con buena seguridad Cuenta con Sistemas de Aproximación De Bendix Seguridad Para Los transeúntes Vamos a pasar Nuestros policitas Acostados Aquí rapidito Vamos a ver Cómo está De suavidad Ah no patrón No patrón Que es esta belleza Patrón Hay que decirlo todo La carretera Se presta Estamos pasando Por Irra La carretera Se presta Para hacer Este tipo De actividades Con estos camiones Estamos a bordo De la cataleya Y si seguimos Acelerando Pues nos sigue Pidiendo más cambios Vamos a darle Piernita A ver Río Cauca Suavecita Suave Muy suave Río Cauca Uf Freno Motor Efectivo Trabaja En el momento Ideal Me gusta Le bajo Uno Quince Vea Eso que belleza Patrón Los Packard Están En una Revolución Adecuada En 1500 1600 Si se mamó Un poquito Devuelvas Salada De una Porque estos motores Trabajan Muy bien En condiciones De terreno Elevado A una revolución Alta Siempre Alta Su desempeño En la carretera Hace que Sea un vehículo Económico Es un vehículo Que no hay que Castigarlo Porque ella sola Se maneja Miren Miren Toca Antes Al contrario Apretala Porque ella Pide Pierna Ok Ahí escucharon Un pitido Miramos Por los espejos De una vez Claro que si Uff Suave Miren como brinco Miren Brinca rico Brinca rico Escucha las bombonas Se ve como brinca De bueno Muy bien Muy bien En confort Le doy Un 10 Recuerden que Estos vidrios También son Automáticos Miren Se mueven Solitos Ahí si Podemos ver El culito Ay no se pase No se pase Le dije Ay la policía Ve En los En los Espacios donde Hayan retenes O conos En la carretera Es indispensable Andar despacio Hola patrón Mucha pechugota Vean Wow Me gusta La verdad amigos Este vehículo Me ha encantado Manejarlo Su confort Su suavidad Es algo Bien bonito Se los comparto De corazón Acá en las aventuras De Alex Aborta Hay de todo Panitas De todo Suscríbete Dale en la campanita Y no te perdas Ninguna De nuestras Aventuras Rodando Por Colombia Esto fue un ratito De ir Hacia La Feliza Este es El El sector Conocido como La Feliza Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos Pez patrón Hasta luego Patrón Aquí vamos a pasar La guapita Veanla Mira la guapa Mira la guapa Patrón Ahí viene la guapa Viene la guapa Viene la guapa Patrón Mira esa belleza Patrón Lindo Wow Que coche Patrón No Alí Estaburda